La mayor reflexión que me merece es que mientras lo sigamos considerando solo un hecho policial no lo vamos a solucionar, porque eso indica que hay algún grado de enfermedad en nuestra sociedad que se corrige por otro camino y la policía lo único que hace es, luego de que se manifiesta, detener al culpable. Pero la vía de resolución de esto es mucho más profunda que el tratamiento policial. Entonces si no lo transformamos en algo distinto no lo vamos a solucionar. ¿Qué podría ser eso distinto? ¿Qué usted está insinuando? Bueno, es multicausal, tiene que ver con el grado de cultura, tiene que ver con la intolerancia que está viviendo la sociedad que se expresa en muchos planos y cuando se expresa en este plano nos llevó a un grado de enfermedad muy importante más si pensamos que hace 10 días se produjo otro hecho más grave pero con características parecidas porque también abarcaba un niño y un bebé. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.